Hola, este es el tutorial de cómo tocar Olvida al amigo de Carmencita Lara. Esta canción está en el tono de Do menor, pero si le ponemos un capo en el tercer traste, tocamos como en el tono de La menor. Primero enseñaré la introducción y luego la melodía del canto. Para ver el video demostrativo y más videos relacionados, te recomiendo revisar las tarjetas. La introducción la hace un acordeón, pero la adapté para ser tocado en guitarra. El punteo lo voy a enseñar con un capo en el tercer traste. En la tablatura, cada vez que vean un número 3, significa que tocaremos la cuerda abierta. Para la introducción, la primera frase sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, tocamos cuarta cuerda, quinto traste, tercera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, cuarto traste, luego segunda cuerda abierta, tercera cuerda, quinto traste, cuarto traste dos veces, luego quinto y segunda cuerda abierta. Ahora tocamos cuarta cuerda, quinto traste, segunda cuerda abierta, sexto, cuarto, abierto, luego tercera cuerda, luego tercera cuerda, quinto traste dos veces, segunda cuerda abierta, y cuarto traste. Hasta ahí. Esta frase se repite, suena así. ¿Se repite? Ok, hasta ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto, vamos a tocar la tercera cuerda abierta, luego quinto traste, segunda cuerda, quinto traste, primera cuerda abierta, luego segunda cuerda, sexto traste, quinto traste dos veces, sexto, primera cuerda abierta, luego segunda cuerda, quinto traste, sexto, primera cuerda abierta, segunda cuerda, sexto, quinto, otra vez sexto traste dos veces, primera cuerda abierta, y cuarto traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, hasta ahí. Ahora la siguiente y última frase de la introducción sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, tocamos segunda cuerda, sexto traste, primera cuerda abierta, cuarto traste, abierto, segunda cuerda, sexto, primera cuerda abierta, luego segunda cuerda, cuarto traste, sexto, primera cuerda abierta, segunda cuerda, sexto, cuarto, sexto, luego segunda cuerda abierta, cuarto sexto cuarto abierto tercera cuerda quinto traste dos veces cuarto quinto segunda cuerda cuarto traste primera cuerda abierta y acabamos en la primera cuerda octavo traste hasta ahí estas frases son así ok hasta ahí eso sería todo lo que es la introducción ahora lo voy a tocar lento desde el principio suena así y hasta ahí eso sería todo lo que es la introducción ahora para la melodía del canto de la primera frase sería ésta ok hasta ahí para hacer esto tocamos cuarta cuerda quinto traste luego primera cuerda abierta segunda cuerda cuarto traste luego segunda cuerda sexto traste primera cuerda cuarto traste abierto segunda cuerda sexto primera cuerda abierta dos veces segunda cuerda sexto traste dos veces primera cuerda cuarto abierto segunda cuerda sexto primera cuerda abierta segunda cuerda sexto traste tocamos dos veces más luego segunda cuerda abierta cuarto, abierto y tercera cuerda, quinto traste hasta ahí esta frase se repite, suena así luego se repite ok, hasta ahí ahora la siguiente frase sería esta hasta ahí para hacer esto, como se ve en la tablatura empezaremos tocando el primer fragmento seguido del segundo más adelante en la canción volveremos a usar el segundo fragmento para el primer fragmento tocamos primera cuerda octavo traste sexto, quinto, sexto una vez más luego segunda cuerda, noveno traste dos veces octavo traste ahora para el segundo fragmento tocamos segunda cuerda, octavo traste tres veces primera cuerda, séptimo segunda cuerda, octavo traste dos veces sexto, octavo segunda cuerda abierta y cuarto traste hasta ahí esta frase suena así ok, ahora la siguiente frase sería esta ok, hasta ahí para hacer esto tocamos segunda cuerda cuarto traste sexto primera cuerda abierta cuarto abierto segunda cuerda, sexto traste primera cuerda, cuarto otra vez segunda cuerda, sexto traste primera cuerda abierta cuarto traste abierto segunda cuerda, sexto traste luego tocamos primera cuerda, octavo traste y hacemos un ligado al sexto suena así y acabamos tocando la segunda cuerda en el octavo traste hasta ahí esta frase suena así ok, ahora la siguiente frase sería esta hasta ahí y luego cuando repetimos esta frase tocaremos el segundo final que sería este ok, hasta ahí para hacer esto el primer final usamos el primero y segundo fragmento y para el segundo final usamos el primero y tercer fragmento para el primer fragmento tocamos segunda cuerda, octavo traste primera cuerda, octavo séptimo segunda cuerda, octavo traste y sexto traste ahora vamos al segundo fragmento tocamos tercera cuerda, séptimo traste segunda cuerda, octavo primera cuerda, séptimo segunda cuerda, octavo tercera cuerda, séptimo y octavo traste Ahora para el segundo final Tocamos el primer fragmento Que sería este Y ahora vamos al tercer fragmento Tocamos segunda cuerda, octavo traste Primera cuerda, séptimo Décimo, octavo, séptimo y octavo Hasta ahí El primer final sería este Y ahora el segundo final sería este Hasta ahí Ahora la siguiente frase sería esta Ok, hasta ahí Para hacer esto vamos a usar la frase que aparece en pantalla Más el segundo fragmento de la segunda frase de la estrofa Para hacer lo que aparece en pantalla tocamos Primera cuerda, sexto traste Octavo, sexto traste dos veces Octavo, sexto Otra vez Sexto, octavo, sexto, octavo, sexto Segunda cuerda, noveno Y octavo traste Y luego tocamos el segundo fragmento De la segunda frase que vimos Que sería este Ok, todo esto junto suena así Ok, y luego se repite Ok, hasta ahí Y eso sería todo lo que son las melodías de esta canción Gracias Gracias Gracias